En el corazón de Europa, extendiéndose a través del norte de Italia, se erigen los dolomitas. Esta cadena montañosa, parte de los Alpes, no sólo cautiva por su imponente belleza, sino que también guarda capítulos vitales de la historia de la tierra y de la humanidad. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta región no es sólo un refugio para una biodiversidad excepcional, sino también un espejo que refleja los cambios de nuestro mundo a través del tiempo. Formados hace más de 250 millones de años, los dolomitas narran una historia geológica de inmensos océanos y grandes levantamientos tectónicos, un testimonio de la eterna danza entre la tierra y el tiempo. Pero estas montañas también son testigos silenciosos de la historia humana, desde antiguas tribus hasta modernos desafíos. Cada piedra y cada sendero tiene una historia que contar. Este documental nos llevará en un viaje desde el nacimiento de los dolomitas hasta nuestros días. Exploraremos su rica historia, la diversidad de vida que albergan estos paisajes y los emblemáticos lugares que inspiran y desafían a quienes los visitan. Además, enfrentaremos una verdad ineludible, el impacto del cambio climático que amenaza con redibujar estos antiguos contornos de la naturaleza. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo la conservación y el respeto pueden ayudar a preservar la grandeza de los dolomitas para las generaciones futuras. Bienvenidos a los dolomitas, un viaje a través de las montañas del tiempo. Los dolomitas se alzan majestuosamente en el norte de Italia, formando parte del espectacular arco alpino. Su origen, impregnado de cambios tectónicos y evoluciones geológicas, se remonta a más de 250 millones de años atrás al periodo triásico. En aquella era, este lugar era un extenso océano llamado Tetis, cuyas aguas cálidas y poco profundas eran ideales para la proliferación de arrecifes de coral y otros organismos calcáreos. Durante millones de años, los restos de corales, conchas y microorganismos se acumularon en el fondo marino. Estos sedimentos se compactaron bajo su propio peso, transformándose lentamente en roca caliza. Con el tiempo, la actividad tectónica comenzó a dar forma al paisaje. La placa africana, moviéndose hacia el norte, colisionó con la placa euroasiática, un proceso que eventualmente daría lugar a la formación de los Alpes y específicamente a los dolomitas. Este levantamiento no fue un evento sencillo o uniforme. Se produjo en múltiples fases, durante las cuales el antiguo lecho marino fue elevado y deformado, creando la diversidad de formas geológicas que caracterizan a los dolomitas hoy en día. Esta variedad incluye desde picos, afilados y torres esbeltas hasta amplias mesetas y profundos valles. Cada uno revelando una parte diferente de su extensa historia geológica. Una de las transformaciones más fascinantes en la composición de estas montañas fue la formación de la roca dolomítica, llamada Dolomía principale. Esta roca, que debe su nombre al geólogo francés Deodat de Dolomieu, es el resultado de un proceso en el que el carbonato de calcio original se enriquece con magnesio, dando lugar a una roca más resistente y menos soluble. Es esta roca la que confiere a los dolomitas su famoso brillo pálido y su resistencia característica. El fenómeno de la enrosadira, donde los picos de los dolomitas se tiñen de rojo, naranja y púrpura al amanecer y al atardecer, es un espectáculo visual que capta la interacción única entre la geología y la luz solar. La composición mineral de la Dolomia principale refleja los rayos del sol de manera que transforma completamente el paisaje, ofreciendo un recordatorio diario de la dinámica geológica que ha moldeado y sigue moldeando este extraordinario entorno natural. La presencia humana en los dolomitas se remonta a la prehistoria, cuando las primeras comunidades encontraron refugio entre sus valles y montañas. Herramientas y artefactos descubiertos en la región atestiguan una relación temprana y continua con este terreno desafiante, donde cazadores y recolectores aprovechaban la rica biodiversidad para su sustento. A medida que avanzamos en el tiempo, los dolomitas se convierten en escenario de mitos y leyendas. Las culturas que habitaron estas tierras dejaron su huella en forma de arte rupestre y estructuras megalíticas, cuyos significados exactos todavía despiertan la curiosidad de arqueólogos y estudiosos. Durante la Edad del Hierro, tribus como los retos comenzaron a establecerse de manera más permanente, desarrollando técnicas avanzadas de agricultura y ganadería en las altitudes más bajas. Con la llegada de los romanos, los dolomitas experimentaron una transformación significativa. Los romanos, conocidos por su habilidad para integrar y administrar territorios diversos, incorporaron esta región a su vasto imperio, construyendo caminos y fortificaciones. La influencia romana trajo consigo nuevas técnicas agrícolas, comercio y una mayor interacción cultural, sentando las bases de un paisaje cultural que evolucionaría durante siglos. Durante la Edad Media, los dolomitas fueron un cruce de caminos para culturas y comerciantes. La región, frecuentemente disputada entre los principados italianos y el sacro imperio romano germánico, vio florecer una mezcla de influencias germanas e italianas, lo que enriqueció su patrimonio cultural y lingüístico. Los castillos y fortalezas que salpican el paisaje son mudos testigos de este periodo turbulento. Los siglos siguientes traerían más conflictos a los dolomitas, una región que se convertiría en un escenario de confrontaciones bélicas cruciales. Durante las guerras napoleónicas, específicamente entre 1796 y 1797, las tropas francesas bajo el mando del joven Napoleón avanzaron a través de los Alpes, utilizando pasos montañosos que incluían los dolomitas. Este movimiento estratégico no solo alteró el equilibrio político de la región, sino que también dejó una huella indeleble en el paisaje y la memoria colectiva de sus habitantes. A medida que el siglo XX comenzaba, los dolomitas se vieron envueltos en otro conflicto aún más devastador, la Primera Guerra Mundial. Esta región, frontera entre el imperio austrohúngaro e Italia, tras la declaración de guerra de Italia en 1915, se transformó en un frente crucial conocido como el Frente Italiano. Las montañas, con su terreno inhóspito y clima extremo, fueron el telón de fondo de algunas de las batallas más brutales de la guerra. Una de estas confrontaciones fue la Batalla de Montepiana en 1915 y 1916, donde las fuerzas italianas y austrohúngaras se enfrentaron en un combate prolongado y agotador. Las condiciones extremas incluyeron combates en altitudes de más de 2.300 metros, donde el frío, la nieve y el riesgo de avalanchas se sumaban al horror de la guerra. Miles de soldados perdieron la vida, no solo debido al fuego enemigo, sino también a las duras condiciones ambientales. El legado de estos enfrentamientos aún se puede observar en los Dolomitas hoy día. Los túneles, trincheras y emplazamientos de artillería excavados en la roca son testimonios, duraderos de estos tiempos de adversidad. Algunos de estos sitios, como las posiciones en el Monte Lagazuoy y el Museo al Aire Libre de la Cinque Torri, han sido conservados y ahora sirven como sombríos, recordatorios y educativos de la feroz lucha que se llevó a cabo en estas montañas. Gracias por ver el video. 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 Las visitas guiadas a estos lugares ofrecen una visión directa de las tácticas de las tácticas de guerra de montaña y el día a día de los soldados en el frente. En el siglo XX, los Dolomitas comenzaron a transformarse de nuevo, esta vez por la mano del turismo. Las posibilidades recreativas que ofrecían sus paisaje de la turismo y más tarde por entusiastas de los deportes de invierno. Las primeras expediciones organizadas en los Dolomitas, que tuvieron lugar a principios del siglo, sirvieron para asentar las bases de lo que se convertiría en una próspera industria turística. Con el tiempo, estas montañas se consolidaron como un destino icónico para escaladores y aventureros, atrayendo a figuras prominentes del alpinismo europeo, que querían conquistar sus cumbres más desafiantes. Estaciones de esquí, rutas de senderismo y refugios de montaña proliferaron, creando una infraestructura robusta que facilitó el acceso y la exploración de esta región. Lugares como Cortina D'Ampezzo, inicialmente un modesto pueblo de montaña, se transformaron en centros cosmopolitas de deportes de invierno, especialmente después de ser sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 1956. Este evento marcó un antes y un después en la percepción internacional de los Dolomitas, poniéndolos firmemente en el mapa, como un destino de élite para el esquí y otros deportes de invierno. el crecimiento del turismo no sólo trajo consigo una prosperidad económica sin precedentes para las comunidades locales sino que también propició un renacimiento cultural se revitalizaron artesanías tradicionales se mejoraron las infraestructuras y se fomentó un intercambio cultural más amplio sin embargo este auge también ha presentado desafíos significativos especialmente en términos de sostenibilidad y conservación del patrimonio natural y cultural de los dolomitas las presiones sobre los frágiles ecosistemas alpinos han aumentado con problemas como la erosión de senderos la contaminación y el impacto ambiental de las nuevas construcciones la respuesta ha sido un esfuerzo concertado por parte de autoridades locales ambientalistas y empresas turísticas para implementar prácticas más sostenibles proyectos como la restricción de vehículos en ciertas áreas la promoción de turismo verde y la inversión en tecnologías ecológicas están ayudando a mitigar estos impactos asimismo la educación y concienciación de los visitantes sobre la importancia de los y la importancia de preservar la singularidad y belleza de los dolomitas son ahora componentes integrales de la experiencia turística en la región ¡Suscríbete al canal! Los Dolomitas, una joya de biodiversidad incrustada en el corazón de los Alpes, son un santuario de vida silvestre donde cada organismo desempeña un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Estas montañas no son solo un paraíso para los alpinistas, sino también un laboratorio natural para estudiar la adaptación de especies en condiciones extremas. Comenzando con la flora, los Dolomitas albergan una rica colección de plantas que se han adaptado de maneras fascinantes a su ambiente alpino. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la Silene acaulis, que forma densas rosetas de hojas para resistir los vientos fríos y la escasez de suelo nutritivo. Este mecanismo no solo protege sus raíces de las heladas, sino que también crea microhabitats para insectos durante los meses más fríos. Los prados alpinos son un espectáculo de biodiversidad, especialmente en el breve verano alpino, cuando explotan en un arcoiris de colores con flores como el lirio de los Dolomitas, que se encuentra únicamente en esta región. Esta flor no solo es notable por su belleza, sino también por su adaptación a la altitud y su papel en el ecosistema como fuente de néctar para los polinizadores locales. En cuanto a la fauna, los Dolomitas son el hogar de una serie de especies que se han adaptado de maneras extraordinarias. El Chamué de los Alpes, por ejemplo, muestra una increíble capacidad de navegar por terrenos rocosos, gracias a su aguda visión y la estructura única de sus pezuñas, que les permite adherirse a mínimas irregularidades del terreno. Sus adaptaciones les permiten escapar de depredadores y acceder a fuentes de alimentos en lugares casi inaccesibles para otros animales. El cielo de los Dolomitas es dominado por aves como el águila real, cuya presencia es indicativa de un ecosistema saludable. Estas aves, con su impresionante envergadura y habilidades de caza, son fundamentales para mantener el equilibrio de las poblaciones de pequeños mamíferos y aves. Mientras tanto, el búho real, el mayor de los búhos europeos, se destaca por su adaptación a la vida nocturna en estos bosques densos, utilizando su excepcional audición para localizar presas en la oscuridad total. La marmota alpina, por su parte, se ha adaptado a la vida en altitud mediante una estrategia de hibernación que le permite sobrevivir los largos meses de invierno. Durante el verano, estas marmotas son activas, alimentándose intensamente para acumular reservas de grasa que sustentarán su metabolismo durante la hibernación. Su comportamiento social y sistemas de alerta temprana son vitales para la supervivencia de la colonia frente a depredadores como el zorro y el lince. La protección de la biodiversidad en los dolomitas es más crucial que nunca. Con el cambio climático amenazando estos hábitats, la conservación de estas adaptaciones únicas y de las interacciones ecológicas que sustentan estos ecosistemas se convierte en una prioridad. Iniciativas de conservación, investigación y educación son fundamentales para asegurar que las futuras generaciones puedan también experimentar y aprender de esta increíble diversidad biológica. Cada planta, cada animal en los dolomitas nos enseña sobre la resiliencia, la adaptación y la interdependencia en uno de los entornos más desafiantes y espectaculares del planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dolomitas experimentan transformaciones profundas con cada cambio estacional y estos ciclos anuales tienen un impacto profundo en las formas de vida que habitan este paisaje la adaptación a estos cambios no solo es una cuestión de supervivencia, sino que define el ritmo de la vida en las montañas. Con la llegada de la primavera, los dolomitas se despiertan de su letargo invernal. La nieve comienza a derretir, la nieve comienza a derretirse, alimentando arroyos y ríos que a su vez nutren el valle. Este agua es vital para las plantas que emergen rápidamente, aprovechando los breves meses de clima cálido para florecer y reproducirse. Especies como la soldanela alpina, una de las primeras en florecer, perforan la nieve con sus delicadas flores, simbolizando la resiliencia de la vida alpina. La fauna local también responde a la llamada de la primavera. Las marmotas alpinas terminan su hibernación y emergen de sus madrigueras para encontrar los prados alpinos rebosantes de hierbas frescas. Al mismo tiempo, las aves migratorias como el colirrojo real regresan a los dolomitas, llenando el aire con sus cantos. Estas aves aprovechan la abundancia de insectos, que también proliferan con el aumento de las temperaturas. El verano trae consigo un periodo de abundancia. Los prados alpinos se convierten en un tapiz de colores vibrantes, atrayendo a una multitud de insectos polinizadores. Las cabras montesas y los ciervos se benefician de la rica vegetación. Fortaleciéndose para los desafíos del próximo invierno. Durante este tiempo, las crías nacidas en la primavera aprenden rápidamente las habilidades necesarias para sobrevivir en el entorno montañoso. El otoño es una época de preparación. La vegetación cambia de color, ofreciendo un espectáculo de rojos, naranjas y amarillos, mientras las plantas se preparan para el invierno, almacenando nutrientes en sus raíces. Los animales, por su parte, aumentan sus reservas de grasa y muchos, como el tejón europeo, comienzan los preparativos para la hibernación. Las aves migratorias se despiden una vez más, buscando climas más cálidos para el invierno. Finalmente, el invierno cubre los dolomitas con un manto de nieve, creando un entorno silencioso pero implacable. La supervivencia durante estos meses fríos es un desafío. Las coníferas, adaptadas para soportar el peso de la nieve, proporcionan refugio crítico para la fauna. Las tres cimas de Lavaredo son tres picos distintivos que se elevan majestuosamente en los dolomitas, alcanzando alturas de hasta 2.999 metros. Este trío de pináculos de piedra caliza, situados cerca de la frontera entre las regiones de Trentino Alto Adige y Véneto, ofrece algunas de las vistas más espectaculares y emblemáticas de los Alpés. La formación está compuesta por la cima grande, la cima central que alcanza los 2.999 metros y es flanqueada por la cima obest a 2.973 metros y la cima pícola a 2.857 metros. Estos picos son famosos no solo por su belleza estética, sino también por su historia alpinística, siendo un punto de referencia para los escaladores desde finales del siglo XIX. Tres Cime de Lavaredo es accesible a través de una serie de senderos que ofrecen diferentes niveles de dificultad, atrayendo tanto a excursionistas novatos como a alpinistas experimentados. El sendero más popular es el que circunda los Tres Picos, proporcionando vistas impresionantes de la formación rocosa y la vasta red de montañas dolomitas en el horizonte. El lago de Ibralles es renombrado por sus aguas cristalinas que reflejan los tonos turquesa y esmeralda dependiendo de la luz y la temporada, creando un espectáculo visual que atrae a visitantes de todo el mundo. Rodeado de densos bosques y las imponentes montañas, el lago de Ibralles tiene una profundidad máxima de 36 metros y una longitud de aproximadamente 1.2 kilómetros. La leyenda local narra que el lago fue formado por las lágrimas de una ninfa y es guardado. Por un portal a un reino subterráneo dentro de sus aguas, lo que añade un toque místico a su ya impresionante belleza natural. El lago es accesible para paseos en barco durante los meses de verano. Y un sendero bien mantenido permite a los visitantes explorar su perímetro, disfrutando de diferentes perspectivas y vistas del lago y las montañas circundantes. Durante el invierno, cuando el lago a menudo se congela, se transforma en un escenario para el patinaje sobre hielo, acentuando aún más su atractivo mágico y su versatilidad como destino turístico. Seceda, con sus crestas afiladas y vistas panorámicas, se alza como uno de los puntos más espectaculares de los Dolomitas. Situada en Valgardena, esta área es accesible a través de un moderno sistema de teleféricos que lleva a los visitantes desde Ortisei hasta la cima a más de 2.500 metros de altura, ofreciendo una experiencia inolvidable desde el ascenso hasta la cumbre. La cumbre de Seceda es famosa por sus vistas impresionantes que abarcan desde las afiladas puntas hasta las extensas llanuras del norte de Italia. El paisaje aquí varía dramáticamente con las estaciones, desde prados alpinos verdes en verano hasta un vasto manto blanco en invierno, ideal para deportes de nieve como el esquí y el snowboard. Además de ser un paraíso para los deportistas, Seceda es también un lugar de tranquilidad y contemplación, donde se puede caminar por senderos que serpentean a través de campos de flores alpinas, o simplemente disfrutar del silencio y la majestuosidad de la naturaleza. Para los fotógrafos y amantes de la naturaleza, las primeras horas de la mañana o el atardecer en Seceda son momentos mágicos cuando la luz del sol transforma el paisaje en un cuadro vivo de colores y sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! Alpe Dissiussi Es la meseta alpina más grande de Europa y ofrece una de las más espectaculares panorámicas de los dolomitas. Esta vasta área de aproximadamente 56 kilómetros cuadrados se sitúa entre 1.680 y 2.350 metros sobre el nivel del mar y es un ejemplo destacado de la belleza natural de la región. Durante el verano, Alpe Dissiussi se convierte en un vibrante tapiz de prados verdes salpicados de flores silvestres donde caballos y vacas pastan libremente. Es un destino popular para el senderismo, el ciclismo de montaña y la equitación ofreciendo rutas que varían desde paseos tranquilos hasta desafíos para excursionistas experimentados. En invierno la meseta se transforma en un renombrado centro de esquí de fondo y deportes de invierno con más de 60 kilómetros de pistas preparadas que atraen tanto a principiantes como a atletas de élite. Además, su ubicación única permite una vista inigualable de los picos circundantes como el Sasolungo y el Sasopiato. Lo que la convierte en un lugar predilecto para los fotógrafos y aquellos que buscan la belleza tranquila del invierno alpino. Sinque Torre que se traduce como Cinco Torres es un grupo de torres rocosas situadas en el corazón de los Dolomitas. Este conjunto de formaciones de piedra caliza es conocido no solo por su belleza natural sino también por su rica historia especialmente en relación con los eventos de la Primera Guerra Mundial. Las torres varían en altura la más alta alcanzando casi 2.361 metros y son un lugar predilecto para los escaladores de todo el mundo. Las Cinque Torre ofrecen rutas de escalada de diversos grados de dificultad proporcionando desafíos tanto para principiantes como para expertos. Además, los senderos alrededor de las torres permiten a los visitantes explorar la zona y disfrutar de vistas panorámicas impresionantes de los alrededores. Además de su atractivo natural, Cinque Torre alberga un museo al aire libre dedicado a la historia de la Primera Guerra Mundial. Los visitantes pueden caminar por trincheras y observar emplazamientos de artillería restaurados. Lo que ofrece una ventana al pasado y muestra cómo este idílico paisaje fue una vez un campo de batalla crucial. El lago de Icaretza es otro tesoro de los Dolomitas. Situado en el valle de Eguental, este pequeño pero impresionante lago es famoso por sus aguas cristalinas que reflejan una gama vibrante de colores turquesa y esmeralda dependiendo de la luz y la estación. Rodeado de densos bosques de coníferas y las escarpadas montañas del Latemar. El lago tiene una profundidad máxima de aproximadamente 17 metros y es particularmente conocido por la leyenda de una ninfa del agua que, según cuentan, habitaba en sus profundidades y fue capturada por un hechicero malvado. Aunque no es adecuado para nadar, el lago de Icaretza es un destino popular para caminantes y fotógrafos atraídos por su belleza natural y la tranquilidad del entorno. Un sendero bien mantenido rodea el lago permitiendo a los visitantes explorar a su alrededor y capturar la esencia del lugar desde múltiples perspectivas. ¡Gracias! 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 Paso Jau, un puerto de montaña situado en las Dolomitas, es famoso por sus vistas panorámicas espectaculares que ofrecen un amplio panorama de las cumbres circundantes, incluyendo el monte Averau y la Mar Molada. Situado a una altitud de 2.236 metros, este paso conecta Cortina d'Ampezzo con Cole Santa Lucía y Selva di Cadore, haciendo de él una ruta popular tanto para ciclistas como para conductores. El Paso Jau no solo es un favorito entre los entusiastas del ciclismo, que lo consideran uno de los ascensos más desafiantes y gratificantes de Italia, sino también entre los fotógrafos y amantes de la naturaleza. Las vistas desde la cima son realmente impresionantes, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz baña las montañas en tonos dorados y rosados. Además de su belleza natural, el área alrededor del Paso Jau es rica en flora y fauna, comprados alpinos que florecen en verano y una tranquila serenidad que lo cubre durante los meses de invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un lugar perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio y sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Baldy Funes es un valle alpino que personifica la imagen pastoral de los Dolomitas. Con vistas al imponente grupo de montañas Otle que se elevan dramáticamente detrás de las iglesias y granjas tradicionales, el valle ofrece un contraste encantador entre la cultura humana y la naturaleza salvaje. Este valle es especialmente conocido por sus prados verdes y sus pintorescas granjas dispersas que mantienen un estilo de vida que ha perdurado durante siglos. Baldy Funes es un destino popular para los senderistas con rutas que serpentean a través de los campos y suben hacia las alturas rocosas ofreciendo vistas espectaculares en cada paso. El valle también es un caso de estudio en la conservación y la coexistencia con la naturaleza ya que las comunidades locales han trabajado arduamente para preservar tanto su patrimonio cultural como su entorno natural. Esto se refleja en la calidad de los productos locales como el queso el vino y la miel que son apreciados por su pureza y sabor auténtico. Marmolada conocida como la Reina de las Dolomitas es la montaña más alta de esta cadena montañosa alcanzando los 3.343 metros en su punto más alto la Punta Peña. Este impresionante pico se distingue no sólo por su elevación sino también por albergar el glaciar más grande de los Dolomitas el glaciar de Marmolada que ha sido testigo de la historia geológica y climática de la región. La Marmolada es un centro neurálgico para el esquí durante los meses de invierno ofreciendo algunas de las pistas más emocionantes y panorámicas y panorámicas de Europa. La estación de esquí en su ladera es famosa por la Sella Ronda una ruta de esquí que circunda el macizo de la Sella y ofrece vistas espectaculares del paisaje alpino. En verano la marmolada se transforma en un destino popular para alpinistas y excursionistas que buscan conquistar su cumbre o explorar las rutas que atraviesan su diverso terreno desde prados alpinos hasta escarpadas formaciones rocosas. Además el área alrededor de la marmolada es rica en historia especialmente debido a su papel en la primera guerra mundial donde sirvió como frente de batalla en las alturas. El lago de Sorapis situado a una altitud de 1925 metros dentro dentro de un espectacular anfiteatro natural formado por las dolomitas es famoso por sus aguas de un intenso color azul turquesa. Este color distintivo resultado de los minerales disueltos en el agua hace que el lago sea uno de los más fotogénicos y visitados de la región. El acceso al lago de Sorapis es una aventura en sí misma con un sendero que ofrece vistas impresionantes y a veces desafiantes pasajes a través de rocas y bosques. Este recorrido atrae a muchos excursionistas cada año que quedan maravillados por la belleza casi surrealista del lago al final de su jornada. Además de su impresionante belleza natural el área alrededor del lago de Sorapis es un hábitat importante para la flora y fauna alpina y sus aguas frías y claras son un refugio para especies acuáticas especializadas. El lago es un espejo del cielo y las montañas circundantes ofreciendo un lugar de paz y reflexión para todos los que lo visitan. El grupo del Catinaxio conocido en alemán como Rosengarten es otro conjunto destacado de picos en los Dolomitas famoso por el fenómeno del Alpenglow donde las montañas se tiñen de un intenso rosa rojizo al atardecer. Esta área es rica en leyendas locales incluyendo la famosa historia del rey enano Laurín y su jardín de rosas mágico que le da el nombre al grupo montañoso. Según la leyenda Laurín era el rey de los enanos y poseía un jardín secreto donde florecían las rosas más hermosas y brillantes de todo el reino tintadas de un rojo y rosa que brillaban bajo la luz del sol. El rey Laurín temeroso de que los humanos descubrieran y codiciaran su tesoro tejía un hechizo al anochecer para ocultar su jardín de las miradas ajenas haciéndolo invisible a los ojos del mundo exterior. Sin embargo la belleza de su jardín era tal que a pesar de sus esfuerzos la noticia de este lugar maravilloso se extendió por todo el reino un día el príncipe de un reino vecino atraído por los relatos del espléndido jardín decidió verlo por sí mismo al descubrir el jardín oculto quedó completamente hechizado no sólo por las rosas sino también por una hermosa princesa que Laurín había secuestrado para que cuidara de su jardín enfurecido por la intrusión Laurín se puso su capa de invisibilidad y desafió al príncipe se desató una batalla feroz entre el rey enano y el príncipe humano al final Laurín fue derrotado pero antes de rendirse maldijo su amado jardín de rosas para que ni de día ni de noche nadie pudiera contemplar su belleza en su furia olvidó mencionar el crepúsculo momento en el cual incluso hoy los picos del Rosengarten brillan con los colores intensos del jardín de rosas de Laurín recordándonos la pasión y el dolor del rey enano la leyenda de Laurín y su jardín perdido vive en cada amanecer y atardecer cuando las montañas se tiñen de rojo y rosa un espectáculo que atrae a viajeros de todo el mundo y que nos recuerda que la belleza incluso cuando está maldita o perdida nunca deja de inspirar y mover los corazones de aquellos que la buscan rosengarten rosengarten es un centro de actividades de montaña durante todo el año ofreciendo excelentes rutas de escalada senderismo y esquí la región combina la belleza natural con la mitología local haciéndola un lugar fascinante para explorar tanto la geología como las historias culturales de los dolomitas además su biodiversidad y los esfuerzos de conservación en el área subrayan la importancia de proteger estos paisajes para futuras generaciones las torres del bayolet son un conjunto de seis altivas agujas de piedra situadas en el corazón del grupo montañoso del catinacio en los dolomitas estas torres que se elevan de manera espectacular hacia el cielo son uno de los símbolos más reconocibles y fotografiados de la región alcanzando alturas de hasta 2.821 metros estas imponentes formaciones rocosas son un destino predilecto para los escaladores avanzados debido a su accesibilidad técnica y su belleza natural excepcional además de ser un desafío para los alpinistas de todo el mundo las torres del bayolet son también un lugar de significado geológico y ecológico la zona alrededor de las torres ofrece una variedad de rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la rica flora y fauna alpina así como disfrutar de vistas panorámicas de las torres y del valle circundante la historia de la escalada en las torres del bayolet es parte integral de la tradición alpinista de los dolomitas y las numerosas rutas establecidas en sus paredes testimonian décadas de aventura y exploración el área alrededor de las torres del bayolet no sólo es importante para la comunidad de escalada sino también para la conservación del patrimonio natural de los dolomitas los esfuerzos de conservación en esta área buscan equilibrar la popularidad del sitio con la protección de su entorno no vulnerable asegurando que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando y aprendiendo de este extraordinario paisaje de su entorno de su entorno Los Dolomitas no son sólo un espectáculo de belleza natural, sino también un mosaico de culturas ricas y diversas que han florecido en sus valles y laderas a lo largo de los siglos. Esta región, marcada por una historia de fronteras cambiantes y encuentros culturales, ha sido un lugar de intercambio entre las tradiciones italianas, austríacas y ladín, lo que ha dado lugar a una identidad única, profundamente arraigada en el paisaje montañoso. La cultura de los Dolomitas se refleja en sus festivales coloridos, su música y danzas tradicionales. Así como en su gastronomía, que aprovecha los productos locales de sus prados y bosques. La cultura de los Dolomitas Las actividades como el Gran Festadadistá en Valgardena subrayan la importancia de la comunidad y la tradición, mientras que los métodos artesanales en la elaboración de queso, vino y madera continúan prosperando, pasando de generación en generación. La cultura de los Dolomitas se refleja en sus celebraciones como la Krampus Night Show. Es un evento cultural que se celebra en varias partes de Europa, principalmente en los Alpes, en países como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y el norte de Italia, incluyendo la región de los Dolomitas. La celebración se realiza durante el inicio del mes de diciembre, generalmente en la víspera de San Nicolás, 5 de diciembre. Krampus es una figura en la mitología centroeuropea, a menudo descrito como un demonio o una bestia antropomórfica. Según la tradición, Krampus acompaña a San Nicolás durante la temporada navideña, no para repartir regalos, sino para castigar a los niños que se han portado mal a lo largo del año. Krampus es típicamente representado como una criatura oscura y espantosa, con cuernos, pezuñas y una lengua larga. Los hombres jóvenes locales se disfrazan de Krampus, utilizando trajes elaborados que incluyen máscaras de madera talladas y pieles de animales. Ellos recorren las calles en grupos, asustando a los niños y a los adultos con cadenas y campanas. Aunque puede parecer aterrador, la tradición tiene un tono festivo y es parte del folclore regional para enseñar lecciones sobre el bien y el mal. La arquitectura de los Dolomitas, con sus casas y granjas de construcción robusta de piedra y madera, no solo es adaptativa a las condiciones climáticas extremas, sino también un reflejo del ingenio humano para integrarse en un entorno montañoso desafiante. Las iglesias, muchas de ellas, centenarias, están a menudo situadas en lugares que ofrecen vistas espléndidas del paisaje, sirviendo como centros espirituales y puntos de reunión para la comunidad. Desde el punto de vista natural, los Dolomitas son una región de importancia crítica para la conservación global. Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estos montes albergan una biodiversidad excepcional, incluidas varias especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. La conservación de sus ecosistemas únicos es vital, no solo para la supervivencia de estas especies, sino también para la investigación científica y el estudio del cambio climático. Los esfuerzos para promover un turismo sostenible en los Dolomitas están en curso, con iniciativas que buscan equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la preservación del entorno natural. Programas de educación ambiental, restricciones al tráfico en zonas sensibles y la promoción de prácticas turísticas que minimicen el impacto ambiental son fundamentales para asegurar que los Dolomitas puedan ser disfrutados por futuras generaciones. Los Dolomitas, como muchas otras regiones montañosas del mundo, están sintiendo los efectos profundos del cambio climático, que se manifiestan en varios aspectos críticos de su entorno natural y social. Estos cambios no solo son evidentes en el retroceso de los glaciares y la alteración de los ecosistemas, sino también en la vida diaria de las comunidades que dependen de estos paisajes para su sustento. El 3 de julio de 2021, una gran masa de hielo se desprendió del glaciar de la Marmolada, el glaciar más grande de los Dolomitas. Este desprendimiento provocó una avalancha masiva de hielo, nieve y escombros, que descendió por la montaña a gran velocidad, causando una catástrofe en la ruta popular entre los alpinistas. El colapso del glaciar se atribuyó a una combinación de factores, predominantemente relacionados con las temperaturas excepcionalmente altas registradas en la región durante el periodo previo al evento. Las temperaturas en algunas áreas de los Alpes habían alcanzado niveles inusualmente altos, lo que aceleró el derretimiento del glaciar. La noche anterior al colapso, las temperaturas en la cumbre no bajaron lo suficiente como para reforzar el glaciar, debilitando su estructura hasta el punto de ruptura. En las últimas décadas, los Dolomitas han experimentado un aumento significativo en la temperatura media, lo que ha llevado a inviernos más cortos y menos predecibles. Esta variabilidad climática ha afectado profundamente las temporadas de esquí. Una parte vital de la economía local, resultando en temporadas de esquí más cortas y menos fiables. Además, los veranos más cálidos y largos han incrementado el riesgo de incendios forestales, que ahora ocurren con mayor frecuencia y magnitud. Uno de los indicadores más visibles y alarmantes del cambio climático en los Dolomitas es el rápido retroceso de los glaciares. El glaciar de marmolada, el más grande de los Dolomitas, ha perdido una parte significativa de su volumen en las últimas décadas. La disminución de los glaciares no solo es un símbolo de los cambios climáticos en curso, sino que también afecta la disponibilidad de agua para las comunidades y los ecosistemas locales, alterando los caudales de ríos y arroyos, que son cruciales para la agricultura y la biodiversidad acuática. El impacto del cambio climático en la biodiversidad de los Dolomitas es profundo y multifacético. Especies adaptadas a condiciones frías y estables están encontrando cada vez más difícil sobrevivir. A medida que sus hábitats se reducen o cambian, el aumento de las temperaturas ha permitido que especies de zonas más bajas migren hacia altitudes más altas, compitiendo con especies endémicas y alterando la cadena trófica existente. Además, los cambios en los patrones de precipitación han afectado la floración de plantas alpinas y la disponibilidad de alimento para los polinizadores, lo que a su vez impacta la reproducción y supervivencia de numerosas especies. Frente a estos desafíos, las comunidades y los gestores de recursos naturales en los Dolomitas están tomando medidas para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Proyectos de reforestación, gestión sostenible del agua y programas de monitoreo de la biodiversidad están en marcha para entender mejor y combatir estos cambios. la educación y la concienciación sobre el cambio climático también se han convertido en componentes clave de las iniciativas locales, buscando fomentar prácticas sostenibles y preparar a las comunidades para un futuro en lo incierto. En los Dolomitas el cambio climático no es sólo un fenómeno observado por científicos, es una realidad diaria que afecta tanto a las comunidades locales como a la industria del turismo que son el corazón pulsante de esta región montañosa. Las comunidades que habitan los Dolomitas han vivido en armonía con este entorno único durante generaciones, dependiendo de él para su agricultura, ganadería y recursos hídricos. Sin embargo, los cambios en los patrones climáticos están desafiando estas prácticas tradicionales. Los inviernos más cortos y cálidos afectan la producción de forraje necesario para la ganadería, mientras que los veranos más largos y secos ponen en riesgo los cultivos debido a la falta de agua y el aumento de las temperaturas. Esto no sólo afecta la seguridad alimentaria local, sino también la economía de subsistencia que ha sustentado a estas comunidades durante siglos. El turismo, una industria vital para los Dolomitas, está igualmente en riesgo. La región, famosa por sus deportes de invierno, está viendo cómo la temporada de nieve se vuelve cada vez más impredecible. Esto no sólo disminuye el atractivo de los Dolomitas como destino de esquí, sino que también afecta la economía local que depende de los ingresos del turismo invernal. Las estaciones de esquí están invirtiendo en tecnologías costosas para producir nieve artificial, un paliativo que, si bien ayuda a mantener la actividad, también incrementa el uso de recursos como agua y energía, exacerbando los impactos ambientales. Ante estos desafíos, tanto las comunidades como los operadores turísticos están buscando formas de adaptarse y ser más resilientes. agricultores locales están explorando cultivos más resistentes al calor y técnicas de conservación de agua, mientras que la industria turística está diversificando sus ofertas para incluir actividades de verano como senderismo, ciclismo y ecoturismo, que son menos dependientes de las condiciones climáticas extremas. Además, hay un esfuerzo creciente para promover un turismo más sostenible que respete y preserve la riqueza natural de los dolomitas. Los dolomitas están en un punto de inflexión donde la necesidad de adaptación y sostenibilidad nunca ha sido más crítica. El futuro de esta región dependerá de cómo sus habitantes y visitantes respondan a estos desafíos. Al proteger y respetar este patrimonio natural, no sólo se preservará la belleza y biodiversidad de los dolomitas, sino también las formas de vida que han evolucionado en este entorno montañoso a lo largo de los siglos. Los dolomitas no sólo son un espectáculo de belleza natural inigualable, sino también un ejemplo de cómo la acción colectiva y las políticas enfocadas pueden influir positivamente en el futuro de un patrimonio mundial. A través de la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, se están llevando a cabo esfuerzos significativos para preservar la integridad y la vitalidad de estos paisajes montañosos. Los proyectos de conservación en los dolomitas son variados y abarcan desde la protección de la biodiversidad hasta la gestión sostenible de los recursos naturales. Uno de los proyectos más significativos es el monitoreo y la protección de especies endémicas que son especialmente vulnerables a los cambios en su hábitat. Este esfuerzo incluye la creación de corredores ecológicos que facilitan la migración segura de la fauna y la preservación de su diversidad genética. En términos de políticas, los dolomitas son regulados no sólo por la legislación italiana y europea de protección ambiental, sino también por directrices específicas que buscan equilibrar el turismo y la conservación. Estas políticas incluyen restricciones a la construcción en áreas sensibles, límites a la cantidad de visitantes en ciertas épocas del año y la promoción de prácticas turísticas que minimizan el impacto ambiental, como el turismo ecológico y el uso de energías renovables en instalaciones turísticas. La participación comunitaria es fundamental en los esfuerzos de conservación. Las comunidades locales son las más afectadas por los cambios en el ecosistema, pero también son actores clave en su protección. A través de programas educativos y de involucramiento, los residentes de los Dolomitas están aprendiendo sobre la importancia de la sostenibilidad y están aplicando estos principios en la agricultura, el turismo y la vida diaria. programas de voluntariado para la reforestación y la limpieza de senderos son ejemplos de cómo la comunidad local está tomando un papel activo en la conservación de su entorno. Mirando hacia el futuro, los Dolomitas se enfrentan a desafíos continuos relacionados con el cambio climático y la presión turística. Sin embargo, los esfuerzos integrados de conservación y las políticas adaptativas están sentando las bases para un futuro donde tanto la naturaleza como las comunidades humanas puedan prosperar. Salvaguardar los Dolomitas es más que proteger un paisaje, es preservar una parte integral de la identidad cultural y natural de Europa, asegurando que continúa inspirando a las generaciones venideras. desde los picos etéreos tocando los cielos hasta los valles profundamente esculpidos que narran historias de eones, los Dolomitas se erigen no sólo como monumentos de la naturaleza sino también como santuarios de la historia humana y natural. En este viaje, a través de uno de los paisajes más sobrecogedores del planeta, hemos sido testigos de la belleza sin par y la resonancia profunda de este patrimonio mundial. La vida en los Dolomitas pulsa con una sinfonía de existencias interconectadas, desde el majestuoso vuelo del águila real hasta el delicado despliegue de una flor alpina luchando contra el frío penetrante. Cada criatura, cada planta, con su singular adaptación a la altitud y el frío compone una parte crucial del tejido de la vida que estos montes sostienen. Los pueblos de los Dolomitas con sus culturas forjadas en la adversidad y en la belleza de estos montes continúan viviendo en un equilibrio delicado respetando las tradiciones que han protegido este paisaje por generaciones. Las festividades que celebran la cosecha, el cuidado de los rebaños en prados montañosos y el arte transmitido a través de los siglos todos nos recuerdan la importancia de vivir en concordancia con nuestro entorno. Sin embargo, los desafíos que enfrentamos hoy en día son monumentales. El cambio climático amenaza con reconfigurar estos montes alterando su clima, sus estaciones y la misma biodiversidad que los hace tan únicos. la urgencia de actuar nunca ha sido más clara ni más crítica. Es imperativo que cada uno de nosotros independientemente de donde vivamos reconozcamos nuestro papel en la protección de lugares tan preciados como los dolomitas. Por fortuna, la esperanza persiste a través de los esfuerzos incansables de conservación, proyectos sostenibles y la participación activa de las comunidades que llaman a los dolomitas su hogar. Estas acciones son un faro de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para preservar nuestro mundo natural. Cada paso hacia la sostenibilidad, cada política implementada para reducir nuestra huella, cada joven educado sobre la importancia de la naturaleza se suma a un futuro donde los dolomitas y otros lugares como ellos puedan continuar inspirando a la humanidad. Así como los ríos tallan los valles y el viento esculpe las montañas, nuestras acciones pueden moldear el futuro. Proteger los dolomitas es proteger un legado de maravillas naturales, es proteger la historia de la tierra y de nosotros mismos. Que este documental sirva como un llamado a preservar la grandeza de los dolomitas para todas las generaciones futuras. Muchísimas gracias por ver el documental y no olvides compartirlo si te ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!